Música Es un gran honor de haber llegado a los 68 años siendo un hombre de buena costumbre porque yo soy mazón también y soy caballero de la luz cumplo 52 años el 22 de octubre cumplo 44 años de ser Tatanquísima Longo y allá de Munanso Congo que te rayo en los mundos batallas por Indoki Indoki y allá yo soy guardatemplo exterior quiere decir que estoy atrás de la puerta y en la puerta de otro guardatemplo cuando él me toca yo le abro y me informa el hermano tal ha llegado a nuestra ocena y yo informo a la cámara presente el hermano fulano tal se encuentra en dicha puerta me manda a decir pase hermano y yo con mi espada lo que usted hasta Lara y según el bombillo que tengo ascendido a mi me salvó la autogería aparte de los buenos médicos aparte de los buenos médicos de aquí porque soy un hombre enfermo aquí donde me es pero con tremenda gana de vivir y luché cuatro veces fui al salón de operaciones y cuatro veces me bajaron cuando me operaron? 4 de diciembre día de Santa Álvarez la bendita el siete rayos que está ahí ese siete rayos fue el que me salvó hoy en la vida por eso todo lo mejor que le pueda darse lo doy el indio el colindien abacuá y que el gran arquitecto del universo siempre lo durmí en el camino y que San Belocutada por mucho más y menos a todos los presentes y ausentes de este monazo congo esto es lo que tengo que decir yo tengo mi confianza yo tengo mi confianza debajo de la abril yo tengo mi confianza a mi seca mudo ganata yo tengo mi confianza debajo de la abril yo tengo mi confianza a mi seca mudo ganata yo tengo mi confianza debajo de la abril yo tengo mi confianza a mi seca mudo ganata yo tengo mi confianza